¡Esto es mi hijo, Tom! ¡Buena suerte! ¡Oh, bien! ¡Comencemos, supongo! Esto no es nada. Y esto es dedos. No da miedo. ¿En serio? ¡Demostrémosle dedos! ¿Qué estás? ¡Qué asqueroso! ¡Esto va a ser fácil! Ok, es hora de dibujar ahora. Veamos si esto te gusta. Mi obra maestra. ¡Niñera! ¡Checa esto! ¡Dedos, deténlo un momento! ¡Vuélvemelo! ¡Déjame en paz! Tienes suerte de que tu mamá me pague muy bien. Si no, no sería tan paciente. ¡Ah! ¡Cobramos esto también! ¡Por fin! ¡Hora de pintar! ¡Eso es correcto! ¡Veamos si esto te gusta! ¡Trata de arreglarlo! ¡Es muy fácil! ¡Estás sobreestimando tu genialidad! ¡Pero buen intento! ¡Ya verás! ¡Necesito limpiarlo! ¡Por fin puedo bañarme! ¡Código amarillo! ¡Lunes! ¡Abre la puerta! ¡Espera diez minutos más! ¡Me voy a hacer pipí! ¡Ya está pasando! ¡Oh, no! ¡Mi jugo! ¡Haré que te vayas! ¡Veamos qué tenemos por aquí! ¡Ah! ¡Creo que tengo una idea! ¡Muy bien! ¡Hora de destruir esta cosa! ¡Ah! ¿Dónde está el agua? ¿Es en serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Buena suerte bañándote con esto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Huele tan raro! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Probémoslo! ¡Mmm! ¡Es jugo! ¡Je! ¿Ya te vas por fin? ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Patético! ¡La próxima vez usa lo bueno! ¡Por fin te vas! ¡No puedo soportarlo más! ¡Ah! 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 ¡Qué lindo patito! ¡Ah! Tú querías el baño demasiado, ¿eh? ¡Veamos si esto te gusta ahora! ¡Ah! 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 ¡Tú estás loca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Júralo! Así que mejor no te metas conmigo! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Necesitas contarme un cuento! ¡Ah! ¡Yo me sé uno! Había una vez, un pequeño niño. Él amaba su juguete esponjoso, pero... Se quedó solo con él, con sus fibrosos dientes y... ¡Monstruo! ¡Qué tonto! No hay monstruos. ¡No quiero más historias! A cada uno lo suyo, supongo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Jaquen mate! ¡Oye tú! ¡Ve a dormir! ¡Eres rara! Mañana a la misma hora. ¿En serio? Cinco minutos más. ¿Qué es eso? ¡Oh, sí! ¿Qué es ese horrible sonido? ¡Oh, eres tú! Bájale, por favor. ¿Qué? ¿Lo quieres más alto? ¡Ok! ¡Mira mis movimientos! Muy bien. No me dejas otra opción. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Adónde se...? ¡Bú! ¡Toma esto! ¿Eso es todo lo que tienes? No estás ni cerca. ¡Mi movimiento de Matrix! ¡Oh, no! ¡Mi música! ¡Muy mal! ¿Ahora qué? ¡Vaya drama queen! ¡Uy, qué asco! ¡Fuera de mi camino! ¡Desayuno! ¡No! ¡No! ¡Es mi turno! ¿Qué es esto? ¡No lo sé bien! ¡Necesitas comer bien! ¡No lo quiero! ¡Vaya tipo! ¡Tengo algo para ti! ¿Vas a rogarme por este atole? ¡Cuando lo veas! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Agreguemos algunos gusanos de gomita! ¡Genial! ¡Ahora veamos su reacción! ¿Por qué? ¿Por qué hay mugre? ¡Casi lo olvido! ¿Qué? ¡Ahora! ¡Esto es asqueroso! ¡Llévatelo! ¡Muy bien! ¡Prefiero mi atole! ¡Como quieras! Ella no se dará cuenta si lo escondo aquí, ¿verdad? ¡Nuestro pequeño y sucio secreto! ¡No le digas a nadie! ¡Listo! ¡Genial! ¡Aquí tienes un dulce! ¡Mi dulce! ¡Amo los dulces demasiados! ¡Tantos dientes que destruir! ¿Hay una fiesta? ¿Eres tú? ¡Mis dientes! ¡Es tu culpa! ¡Muchos problemas con este chico! ¿Qué es esto? ¿Un hilo? ¿Qué vas a hacer? ¡No te resistas! ¡Esto es por tu bien! ¿Listo? ¿Qué? ¡Espera! ¿Cuál es tu plan? ¡Tres! ¡Necesito cortarlo ya! ¡Dos! ¿Dedos? ¡Espera un momento! ¡Yo sé qué hacer! ¿Listo para tu paso de montaña rusa? ¡Uno! ¡Espera! ¡Mi diente! ¿En serio? ¡Dedos! ¡Haz tu trabajo! ¡Música para mis oídos! ¡Disfruta! ¡Ya verás! ¡Comencemos el experimento! ¡Lo comenzaremos contigo, amigo! ¡Dame la popo más brillosa de todas! ¡Genial! ¡Esto es exactamente lo que necesito! ¡Genial! ¡Dame más destellos! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Sé una que otra cosa sobre pociones! ¡Gracias! ¡Ahora vete de aquí! ¡Mezclemos todo! ¡El profesor Snape estaría muy orgulloso! ¡Pero no vale la pena si no brilla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Destellos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como sea! ¡Ah! ¡Debo tener cuidado con esto! ¡Oh! ¡Wow! ¡La última invención antilunes! ¡Ah! ¡Prepárate! ¡Ja! ¡Veamos si esto te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¿Y esta aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí viene tu pesadilla! ¡Vamos, nena! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Así debe sentirse cuando estamos embrujados! ¡Esto es como la habitación de mi amigo Enid! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es terrible! ¿Te gusta? ¡Tengo una solución! ¡Usaré esto! ¿Qué? ¡Oh! ¡Esto está mucho mejor! ¡Pinta todo de negro! ¡No más brillo ni colores felices! ¡Está haciendo trampa! ¡Ay, tú! ¡Te tengo! ¿Qué es esto? ¿Somos amigos? ¡Oye, tú! ¡Tuve una extraña visión! ¡Eres rara! ¡Me voy al parque! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Sal de mi camino! ¡Sal de mi camino! ¿Seguro que sabes cómo manejar? ¡Tengo una licencia de conducir! ¡Ya veo! ¡Hola! ¡Buenos días, amigos! ¿Todo bien? ¡Sí, oficial! ¡Tengan cuidado en el camino! ¡Hay un conductor peligroso aquí! ¡Ni que lo diga! ¡Ginny Parpa, François! ¡Croissant! ¡Sí! ¡Gracias, oficial! ¡Buena suerte! ¡Tom! ¡Oye! ¡Vayamos al parque! ¡Toma eso! ¡Aún es lo mejor! ¡Oh, no! ¡Bien jugado, Tom! ¿Qué está pasando? ¡Por fin! ¡Me desharé de ti! ¿Estás lista? ¡Vamos, tonta flecha! ¡Ojo de águila encendido! ¡Eres como mi hermanito! ¿Soy un chiste para ti? ¡Nosotros siempre bromeamos así! ¡Cállate! ¡Y necesito el dinero para comprar los boletos para verlo! ¿Y? Tom, ¿tienes una hermana? ¿Hermana? ¡No! ¡Buen tiro, chico! ¿Estás bien? O sea, ¿tienes que ver a tu hermano? ¿Puedo ser tu hermana por algún tiempo? ¿Qué? No necesito una hermana ¡Ok! ¡Siempre quiso una hermana! ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¿Es una habitación secreta? ¡Vamos a limpiar! ¡Siempre quise tener una habitación secreta! ¿Eso es una araña? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ahora todas mis ex-nanas estarán en un solo lugar! ¡Siempre soñé con esto! ¿Te gusta? Sí, pero tengo que ir a ver a mi hermano. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ahora no! ¡Se supone que debes quedarte aquí conmigo para siempre! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Ya cállate! ¿Quieres hacer una última broma? ¡Sí! ¡Dedos te ayudará! ¡Él hará las bromas contigo de ahora en adelante! ¡Prométeme portarte mal! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Ó, otra niña! ¡Oh! ¡No! ¡Toma esa mejilla! ¡Oh! ¡Qué lindura! ¡Ah! ¡Es asqueroso! ¡Oh! 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 ¡Creo que te gusta la comida! ¡Trasme más brócoli! ¡Ah! ¡Cuidesta! ¡Ah! ¡Ehhh! ¡Boo! ¡Fue la última cota! ¡Oye, Nana! ¡Sí, Tom! ¡Dame eso, vieja bruja! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Ahora, dedos! ¡Tom! ¿Dónde? ¡Mi cabeza! ¡Mis lentes! ¡Muy bien, Tommy! ¡Oh, no! ¡Espera, Tommy! ¡Espero que aún me paguen! ¡Tommy, te salvaré! ¡Aún lo tengo, chica! ¡Oblvidé, Tom! ¡Estás bien, querido! ¿Qué está pasando, Nana? ¡Están chicos! ¡Oigan, chicas! ¡Tomen esto! ¡Corre! ¡Da vueltas y vueltas! ¡Esto es por hacerme comer verduras! ¡Gracias! ¿Quién sigue? ¡Soy tu nueva niñera! ¿Ah, sí? ¡Ya veremos! ¡No eres un perro! ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Dos niñeras! ¡Eso es mejor que uno! ¡Hombre! ¡De todos modos! ¡Tengo hambre! ¿Qué? ¡Buen provecho! ¡Te gusta lo que ves! ¡No! ¡Es una mano! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡No! ¡Tengo algo mejor para ti! ¿Te gustan los frutos, verdad? ¡Hagámoslos aún más sabrosos! ¡Que comience la liofilización! ¡Sólo mira estas cosas! ¡Agrón! ¡Son muy sabrosos! ¡Oh! ¡No lo creo! ¡Dame esta cosa! ¡Me gusta! ¡No! ¡Alto! ¡Los caramelos! ¡Qué! Espera, ¿qué es esto en mi cara? ¡Demasiado color para mi gusto! ¡El negro combina con todo, ¿crees? ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Espera! ¿Cómo? ¡Quiero hacer pis! ¡Esto va a ser grande! ¡Está pasando! ¡Niñeras! ¡Tom! ¡Fui el primero en ayudar! ¡Niñeras! ¡Lo que definitivamente trabajará a mi favor! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Yo! ¡Me largo de atrás! ¡No! ¡Tengo que ayudarle! ¡No te preocupes, Tom! ¡Ya voy! ¡Qué ocurre! ¡Ajajaja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gusta el olor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡Lomis tonto! ¡Todo picado para ti! ¡Que aprovechen! ¡Esto es impresionante! ¡Qué genial! ¿Quieres divertirte de verdad? ¡Vida marina, nene! ¡No! ¡Odio el pescado! ¿Era realmente necesario? ¡Ni siquiera son reales! ¡Es solo papel! ¡Que duermas bien, Tom! ¡Hasta mañana! ¡Buenas noches! ¡Está durmiendo! ¡Por supuesto! ¡Lo comprobaré! ¡Está realmente dormido! ¡Oh! ¡Creo que no! ¡Wow! ¡Es un vampiro! ¡Me encanta la labi... ¿Es esa en la mano? ¡Oh! ¡Hay algo allí! ¿Hola? ¿Qué es eso? ¡Veo algo! ¡Te lo voy a decir, Tom! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¿En it? ¡Ay, qué roboño! ¡Muéstrate! ¿Marlina? ¡Entró aquí! ¡No te preocupes! ¡Alvídala! ¡Ven, Ere! ¡Gato asustadizo! ¡Vale! ¡Y fue entonces cuando la princesa mató al dragón! ¡Y fue! ¡Oh, Enid! ¡Te dejaré adivinar qué hora es! ¿Lo ven? ¡Oh, no! ¿Es luna llena? ¡Está ocurriendo! ¡No puedo parar! ¡Todo el mundo fuera de mi camino! ¡No sabes de lo que soy capaz! ¡Enid! ¡Enid! ¿Qué está pasando? ¡Adiós! ¡Espera! ¡Se está deteniendo! ¿Estás bien, Enid? ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Eres débil! ¡Arruinaste mi plan! ¡Espera! ¿Está durmiendo? Bueno, al menos está fuera. ¡Pero quiero deciros! ¡No! ¡Debería empezar una banda! ¿Pero qué? ¡Tom! ¡Es mi hora de brillar! ¡Ven aquí, pequeña chilla sangrienta! ¿Qué estás haciendo? ¡Solo sácalo! ¡No lo creo! ¿Qué estás haciendo? ¡Una seringuilla es claramente el camino a seguir! ¡Dile adiós a esa cosa! ¿Qué? ¡Gracias! ¿Lo ven? ¡Auch! ¡Duele! ¡Sé cómo curarlo más rápido! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Y una cosa más! ¡Ahora los puntos se pegarán! ¿Lo ven? ¡Todo mejor! ¡Eso fue una locura! ¡Wow! ¡Mira lo que tengo! ¡Puntos! ¡Echa un vistazo a todos mis juguetes! ¡Puedes aplastar! ¡Perdón! ¡Limpia tu habitación! ¡Lo que sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si alguna vez quieres volver a jugar con el señor oso, será mejor que limpies esta habitación! ¡De lo contrario, tu juguete seguirá al cielo! ¡Le encantará el espacio! ¡No! ¡Será mejor que limpie esto! ¡Ya está! ¡Se mueve más rápido! ¿No te gusta esto? ¡Le pondré fin! ¡Ya está! ¡Hecho! ¡Como quieras! ¡Devuélveme mi osito! ¿Se encuentra bien? ¡La llama se ha apagado! ¡Oh! ¡Pensé que te había perdido para siempre! ¡Vamos al cine! ¿Dónde está Tom? ¿Tom? ¡Acaba de irse! ¡Ah! ¿A dónde vamos? ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Tom! ¡Necesito tu ayuda, dedo! ¡Allá estamos! ¡Oh! ¡Buena suerte! ¡Oh! ¡Te tengo, Tom! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Tan rápido! ¿Qué? ¿Señoroso? ¡No! ¡Cine! ¡Tres, por favor! ¡Muy! Creo que es hora de divertirse. ¡Las bromas de películas son las mejores! ¡Vamos! ¡Esto va a ser divertidísimo! ¿Qué tengo en la boca? ¡Es tan dulce! ¡Eleth! ¡¿Cómo te atreves?! ¡No fuiste tú! ¡Eres muy lista! ¡Ah! ¡Bueno, ya lo veremos! ¡Oh, oh! ¡Esta película es realmente buena! ¡No puedo creerlo! ¡Mi pelo! ¡Oh! ¡Saco las garras! ¡Y no va a ser bonito! ¡Enid, no! ¡Esta cosa se está acercando terriblemente! ¡Buen intento! ¡Ustedes dos! ¿Te parece gracioso? ¡Arruinando el cine! ¡Tenemos un problema! ¡Vengan conmigo! ¡Ah! ¡Perdedoras! ¡Impresionante! ¡Oh! ¿Esto es ilegal? ¡Hola, bella durmiente! ¿Te apetece hacerte la manicura? ¡A qué chica no le gusta el rosa! ¡No te preocupes! ¡No sientes nada! ¡Y así de fácil! ¡Precioso! ¡Y una sombra de ojos rosa a fuego! ¡Sigue soñando! ¡Te va a encantar tu nuevo look! ¡Está impresionante! ¡Espera! ¡Estas no son mis manos! ¡Oh, no! ¡Enid! ¡Vas a pagar por esto! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! 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 ¿Qué le pasa a esta cosa? ¡Un poco de jugo de tomate quizás! ¡Oh! ¡Trabaja! ¡Ok! ¡Tienes un alimento! ¡Agradable el cambio! ¿Qué es raro así? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¿Qué? ¡Eres tú! ¡Ja! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo creer que me hayas hecho esto! ¡Me encanta este color en ti! ¡Ayuda! ¡Niñeras! ¡Ayuda! ¿Todo? ¿Dónde está? ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Es un cubo de basura! ¡Ayúdenme! ¿Está dentro? ¡Ayuda! ¡Muévete! ¡Ya voy, Tom! ¡Ayuda! ¡Dónde está! ¡Ayuda! ¿Qué le está pasando ahí? ¡Ayuda! ¡Toda esta basura! ¡Ayúdenme! ¡Ya he perdido suficiente! ¡Esto será más rápido! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Necesito ayuda! ¿Cosa? ¡Muéstrame a Tom! Deberías ver mi mano izquierda. ¡Enséñame a Tom! ¡Niñera! ¡Ayúdame! ¡Niñeras! ¡Sigue mi voz! ¡Tom! ¡No está aquí! ¿Qué es eso? ¡Tenemos que trabajar juntas! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Por fin estoy solo! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué está pasando allá afuera? ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Enséñate en problemas! ¡No la tiene! ¡Soy inocente! ¡Yo no hice nada! ¡Deja de llorar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Espera! ¡No le dispares! ¡Fue yo! ¡Estaba en la radio! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡De verdad! ¡Oh! ¡No! ¡Tom! ¿Estás bien? ¿Estoy muerto? ¿Qué ha pasado? Parece que nuestro pequeño plan funcionó ¡Oh! ¡Tom! ¡Esto no es justo! Bueno ¡Oh! ¡Está bien Tom! ¡Ven aquí! ¿Sí? ¡Son las mejores niñeras! ¡Lo sabemos! ¡Espera! ¡Todo está volviendo a mí! ¡No otra vez! ¡Sí! ¡Ese es el lugar! ¡Mucho mejor! ¡Súper niñera! ¡Corre! ¡Estás justo a tiempo! ¡Perdón por el desorden Tom! ¡Esta es tu nueva niñera! ¿Nueva niñera? ¡Buena suerte! ¡Nana! ¡Mira esto! ¡No bajo mi tutela! ¡Tengo mucha suerte de tener super velocidad! ¿Qué? ¡Mi pintura! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Mira esto! ¿Cómo está haciendo esto? ¿Qué? De acuerdo ¡Acabado! ¡Disfruita! ¡No vi venir esto! ¡Mucho mejor! ¡Necesito relajarme! ¡Blue, blue! ¡Explotémoslos todos! ¡Soy tan bueno en esto! ¡Debería ser terapeuta de belleza cuando sea grande! ¡Tan satisfactorio! ¡Quiero más! ¡Explosión de brillantina! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Wow! ¡Me veo brillante como Edward ahora! ¡Dengan el tiempo! ¡Funcionó! ¡Casi! Ahora puedo rescatarle. Hacer globos ultrarápidos fue mi elección favorita en la Academia de Vampiros. ¡Ahora casi listo! ¡Sólo tengo que cerrarlo! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a limpiarte un poco! ¡Vamos! ¿Zendaya? ¡Ay, no, no, no! ¡Esto es tu estúpida niñera! ¡Ah, sí! ¡Mi niñera es estúpida! ¡Ahora solo vete a dormir! ¡Niñera! ¡Tom, ¿estás bien? ¡Hay un monstruo ahí! ¡Vaya, cuántos años tienes! ¿Ves? ¿Ves? ¡Es solo un árbol! ¡Ah, gracias, niñera! ¡Sueño profundo! ¿Hay una fiesta aquí? ¿Qué te parece eso? ¡Huye o te atraparé! ¡Vete, Holland! ¡Oh, Zendaya! ¡No, no vuelvas a tocar! ¡Bien! ¡Buenas noches, Tom! ¡Gracias por nada! ¡Nunca volveré a usar este disfraz! ¡Era mi último dinero! ¡Estúpida niñera! ¡Tiempo de bailar! ¡Oh, sí! ¡Tum, Tom! ¡No estoy preocupado por eso! ¡Tom! ¡Tom, ¿estás bien? ¡No estoy preocupado por eso! ¡No, no! ¡No estoy preocupado por eso en este momento! ¡Conozco esta pista! ¡Es karma de Taylor Swift! ¿Qué estás haciendo? ¡Carma es un gato! ¿Qué es este lío? ¡Romboñando en mi regazo porque me ama! ¿Qué? ¿Quieres escucharlo también? ¡Oh, no! ¡Está muy ruidoso! ¡Mis oídos! ¡No puedo soportar más esto! ¡Para! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡Lo que había que hacer! ¡Vaya! ¡Le diré a mamá! ¡Escúchame! Mírame a los ojos. ¿Ah? ¡Escucha a tu niñera! Nunca tuve una radio ¡Y ahora eres un gato! ¡Ahora estoy! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué sucedió? ¡Esta niñera me está volviendo loco! Espejito, espejito en la pared Esto nunca funciona ¿Niñera? ¡Vaya! ¿Tom? Quiero ir al parque ¿Al parque? Veamos el clima ¡Tan soleado! ¡Clima perfecto! ¿No? ¡Sí! ¡El sol es peligroso! Tenemos que prepararnos ¿Qué? Usar acento ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Y ahora? Tu sombrero ¿Qué? ¡No! ¡Mi corra favorita! ¡Todos se reirán de mí! ¡No te preocupes! ¡Estaremos en el mismo equipo! ¡Vamos! No, no quiero ir más ¡No te sientes seguro! ¿Qué? ¡Buena tuenda! ¡Mi peor enemigo! ¡Vamos al columpio! ¿Dónde está mi cubierta? Pretenderé que estoy solo aquí ¿Aquí? ¡Necesito que me empujen! ¡Niñera! ¡Niñera! ¡Estoy por aquí! Tal vez pueda usar esto Solo un poco más ¡Sí, sí, sí! ¡Bonito, eh! ¡Pruébalo ahora! ¡Hermoso! ¡Mi niñera no es normal! ¡Tengo que exponerla! ¡Ah! 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 ¡Ahora está limpio! ¡Tengo pruebas! ¡Estás atrapada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Dónde está ella? ¿Cómo es esto posible? ¡Esto no tiene ningún sentido! ¿Quién es ella? ¡Ni siquiera puedo alcanzarlo! ¡Por eso necesito una niñera! ¡Muy bien, Rachel! ¿Qué estás escondiendo? ¡Eres súper rápida! ¡También puedes detener el tiempo! ¡Piensa, piensa, piensa, piensa! ¡Qué otra cosa! ¡Ella puede hipnotizar! ¡Y además es súper fuerte! ¡Tantos poderes! ¡Ja, ja! ¡Es tan fría! ¡Tiene una piel invisible! ¡Y levita! ¡Ja! ¡Nada tiene sentido! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos, detective Tom! ¡Lo tienes! ¡Terminé con esto! ¡Ja! ¡Ja! ¿Por qué caminas así? ¡Ja! 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 Vamos a encontrar quién eres! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja! ¿Qué? ¡Estúpida computadora! ¡Toma esto! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Alerta de vampiro? ¡Oh, no! ¡Estoy en peligro! ¡Tenemos que ocultar esto! ¡Ajo! ¡Hagámoslo! ¡Hora de pagar! ¡Y ahora esperamos! ¡Me escondo! Interesante. ¿Y ahora qué? ¡Oye, niñera! ¿Qué? ¿Jugo de tomate? ¡Sé que te gusta! ¡Sé lo que eres! ¿En serio? ¡Eres súper rápida! ¡Tu piel se siente como el hielo! ¿De qué estás hablando? ¡Huele! ¡Lo sabía! ¡Confiesa, vampiro! Está bien, está bien. Ayúdame. Ahora habla. Sí, soy un vampiro. ¿Qué quieres en mi casa? Realmente necesito el dinero para ir con mi familia. ¿Qué familia? ¡Por supuesto que tengo una familia! ¿Ves? Esta es mi madre. ¿De verdad? La extraño mucho. ¿No extrañas a tu madre? ¿Qué? ¡No! ¿Mami? ¡Ah, de acuerdo! ¡Sí! ¡Por favor, no le digas a tu mamá! ¡De acuerdo! ¡No lo haré! ¡Si me enseñas superpoderes! ¡De acuerdo! ¡No! 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 ¡Ah, qué picazón! ¿Necesito una ducha? ¡Dame eso! ¿Ah? ¿Eso es una mordedura de vampiro? ¡Sí! ¡Ja! ¡Ya lo siento! Ah, solo necesitas una crema anti-motitos. ¿Qué? Está bien Solo un poco aquí ¡Me pagaron! ¡Guau! Voy a ver a mi familia otra vez ¿Qué haré sin ti? ¿Qué? ¡Eres más fuerte que nunca! Tengo un regalo para ti ¡Pero está vacío! Eso es porque todo está aquí arriba Tengo que irme ¡Te extrañaré, Rachel! ¡Todos me dejan! ¿Tom? ¿Dónde estás? Oh, Tom, ¿estás bien? ¿Sí? ¡No! ¡Rachel fue la mejor niñera del mundo! ¡Ella se fue! ¡Oh, nene! Te quiero, mami Sí ¡Es trabajo! ¡Lo siento, bebé! ¿Otra vez? ¡Oh, vaya! ¡Y tengo a alguien para ti! ¡Zaddy! ¡Ah! ¿Quién es este hermoso bebé? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Quién eres tú? Soy tu nueva niñera ¡Oh, haré un regalo para ti! ¿Nueva ni... niñera? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a hacerte una broma! ¡Mira toda esta comida! Parece que hoy voy a comer como una reina. ¡Tan jugoso! ¡Justo como me gusta! ¡Una coca y quedan dos! ¡No tengo suficiente! ¡Es tan bueno! ¡Muy bien! Creo que por fin estoy lleno. ¡Oh, no! ¿Qué es lo que pasa? Señorita, tengo un calmante. Uno de estos chicos malos es todo lo que necesita. Además, tiene algo extra. ¡Aquí tiene! ¡Espera! ¡Algo está pasando! ¡Mi barriga es enorme! ¡Estoy embarazada! ¡Ayuda! ¡Eh, tú! ¡Ayúdame! Ok. ¿Con qué estamos trabajando aquí? ¿Eso no? ¿Globos? ¡La pizza! Chloe, ¿qué está pasando aquí? ¡Mira! ¡Wow! ¡Estamos jugando al simple dimple! ¡Sí! ¡Limpia cuando termine! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! ¡Necesito el baño! ¡Oh, cielo! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Esta es una de dos capas con seguridad! ¡Oh, sí! ¡Eso está bien! ¡Eso es! ¡Bueno! ¡Yo no! ¡Creo que es para de hacer piso otra vez! ¡Sí! ¿Cómo? ¡De ninguna manera! ¡Otra vez! ¡Eso es ridículo! ¡Ya estamos otra vez! ¡Todo hecho! ¿Qué? ¡Tienes que estar bromeando! ¡Ya casi acabo! ¡Voy a explotar! ¡Un momento! ¿Hay alguien ahí? ¿Saldré alguna vez de aquí? Creo que he terminado. ¡De hecho sí! ¡Por fin! ¿Mayordomo? ¿Por qué ha tardado tanto? ¿En serio? ¿Por qué no usaste este? ¿Ves? Piensa delgado. Piensa delgado. ¡No veo nada! ¡Haz de un lado, ¿quieres? ¡Tan frustrante! A menos que... ¡Ya lo tengo! Nada como un pequeño cambio de perspectiva. Bueno, eso no es bueno. ¿Cómo? ¡Dios mío! ¡Soy tan grande! ¡Eso es tan injusto! ¡Pero espera! ¡Ve cómo perder unos kilos! ¡Esto es más fácil para ti! ¡Es una cifra que me puedo tragar! ¡Mucho mejor! ¡Por fin! ¡Estoy agotada! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Despierta! ¡Vamos, mamá! ¿Qué pasa? Vale, me moveré. ¿Por qué no te relajas ahí dentro? ¡Vamos! ¡Esto no me funciona! ¡No puedo soportarlo más! ¡Estoy muy cansada! Pero hay una cosa que aún no he probado. ¡Ya está! Voy a aprender a nadar de una vez por todas. Espero haber puesto suficientes burbujas. ¡No puede ser! ¡Es perfecto! ¡Voy a entrar! ¿Mi flotador? ¿A dónde se fue? ¡Necesito esta más que tú! ¡Por fin! ¿Qué? ¡Cariño! ¡Mis ojos! ¡No puedes nadar sin esto! ¡Divuélveme, Lu! ¡Hola, mamá! ¡Bueno, parece que he llegado tarde! ¡Que te diviertas! Está claro que mis hormonas están trabajando duro. Pero este pelo tiene que irse. ¡Pero cómo se supone que voy a llegar! ¡Pero tengo una idea mejor! ¡Solo necesito una mano extra! ¡Otos! ¡Ey! ¿De qué se trata? ¡Vas a afeitarme las piernas! ¡Gracias! ¡Cariño! ¡Qué demonios! ¡Hola, mamá! ¿Qué? ¡No quiero saberlo! ¡Estuvo cerca! ¡Considere lo hecho! ¿Entonces qué es todo esto? ¿En serio? Supongo que me perdí algunos puntos. Depilarse es mucho mejor. Estará suave como el trasero de un bebé en poco tiempo. ¡Prepárate! ¡Mi piel! ¡Quema! Estas raíces eran profundas. Pero funcionó. ¡Tan perfecto! ¿Te he hecho? ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía hay otra pierna entera! ¡Tenía que dijera eso! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Tengo hambre! ¡Hambres! ¡Te necesito! Aquí estoy. Y tengo su bocadillo favorito. ¡Guau! ¡Siempre sabes lo que necesito! ¿Eso es queso? ¡Creo que no! ¡Asqueroso! ¡No! ¡Hermosa merienda! ¿Qué me apetece? ¿Qué tal? ¡Un poco de todo! ¡Escucho a mi estómago! ¡Y lo quiero todo! ¡Salado! ¡Y dulce! ¡Salme mucho dulce! ¡Cetinillos! ¡Cubiertos de chocolate! ¡Obviamente! ¡Esto es un sándwich épico! ¡Y es todo mío! ¡Buen provecho! ¡Exactamente lo que quería! ¿Se va a comer eso? ¡Qué frío! ¿Puedes ver al bebé con estas cosas? No te preocupes. Todo va bien. ¿Enfermero? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Denuncia! ¡Ya vienes! ¡No se preocupe, señorita! Voy a ayudarla. ¡Y es hora de pujar! ¡Oh, cielos! ¡No debería haber mirado! ¡Tú no! ¡Supongo que estoy sola con eso! ¡Estoy aquí! ¡No te preocupes, Chloe! ¡Yo te ayudaré! ¡No lo creo! ¡Tú! ¡Traidor! ¡Nada! ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No hagas esto! ¡Lo tengo! ¿Dónde está su cara? ¡Cucha! ¡Cucha! ¡Ahí está! ¡Es una niña! ¡Es una niña vampira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mamá mía! ¿Ah? ¿Qué? ¡Corte! ¡Tienes un monstruo lindo! ¡A comer! ¡No quiero! Bueno, probemos algo distinto. Criar a un bebé es muy fácil. Pero sé cómo hacerlo más dulce. ¡Oh! 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 Creo que este es tu color preferido. ¡Veamos si funciona! ¿Te gusta ahora? ¡Oh, sí! ¡Toma! ¡A ver! ¡Menos presas me gusta! ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Vamos a dormir ahora! ¡Dulces sueños, mi vampireza! ¡Oh! ¡Dulga! ¡Dulga como un angelito! ¡Oh! ¡Con colmillos! ¡Oh! 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 ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! ¡Te traeré un juguete! ¿Qué tenemos aquí? ¿Veamos? ¡Hola, Chloe! ¡Oh! 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 ¿Qué me acabo de meter? ¡Mira, es Blue! Última oportunidad. ¿Te gusta eso? Bueno. ¿Te gusta, Bluey? ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Quiero beber tu jugo! ¡Hola, cielito! ¡De vuelta! ¡Ay, pastelito! Tengo algo para ti. ¡Mira esto! ¡No te asuste! ¡No muerde! ¡Gracias, mamá! ¿Te gusta mi sonrisa? ¡Gracias, mami! ¡Oh, qué linda! ¡Hora de comer un bocadillo! ¡Cielito! ¿Qué? ¡Patético! ¡No! ¡Estoy cansada! ¡Tan cómoda como un ataúd! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Pensé que el coco no existía! ¡Oh! 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 ¡Ya se quedó dormida! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Quien es gambito de dama! ¡Oigan! ¡Oh! 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 ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Tu turno! Bueno, todo está bien. ¡Jaque! Cariño, ¡despierta! ¡Hora de ir a la escuela! ¡No! ¿No me dejas alternativa bien? ¡Despierta! ¡Dije que no! ¡Déjame en paz! Bueno, si es lo que quieres, tengo que limpiar. ¡Cinco minutos más, porfa! Bueno, cinco minutos más. ¡Cinco minutos más! ¿Qué? ¿Qué? ¡Bueno, tú ganas esta vez! ¡A la escuela, Chloe! ¡Está bien! ¡Me iré de casa cuando cumpla 100! ¿Y esto? ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Ups! ¡Sí! ¡Como sea! ¡Me voy a poner mi... ¡Lápiz labial! ¡Le haré una broma a mi madre! ¡Esta broma está vampirísima! ¡No se preocupen! ¡Es una mujer fuerte! ¡Puede tolerar un pequeño susto! ¡Estoy lista! ¡Vigilando la presa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Oye, mamá! ¡Qué! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ah? ¡Como sea! ¡Luzco hermosa! ¡Ajo! Creo que a veces no soy buena madre, pero amo tanto las bromas. ¡Cloy! ¡Te preparé una hamburguesa! ¡Gracias! ¡Qué ganas de hincarle el diente! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Un poco de picante! ¿Qué? ¡Es una broma! ¡Por cierto! ¡Tengo algo para ti! ¿Para mí? ¿Qué es? ¿Ajo? ¿Tú? ¿Por qué haces esto? ¡Caíste! Pero esta vez es en serio. ¿Ah? ¿No mientes? No. ¡Ah! 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 ¡Es real! ¡Fiesta al estilo Drácula! ¡Ah! ¡Ah! ¿Mamá? ¡De nada! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ay, mi niña! ¡Rocetas de Minecraft! ¡Estoy lista! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Lista para qué? ¿Para hacer llorar a tu madre? ¡Ven aquí! ¡Mi loca, hija! ¡Así no es como te críen! ¡Mami te destira! Probemos esto. ¿Y esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Qué es esto? ¡Tu atuendo abrigado! ¡Estás lista para la fiesta! ¡Ve! ¡Diviértete! ¡La vampira más ridícula de la historia! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué sucede ahora? ¡Ponte el gorro, jovencita! ¡Ahora! ¡Bueno, mamá! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya sé! ¡Mucho mejor! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oye! ¡Salté aquí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¡Se parece a mamá! ¡Pero es tan guapo! ¡Ven aquí, bonita! ¡Apestas! ¿Qué? ¿Lo hueles? ¡Pero me encantas! ¡Me encantas! ¡Los declaro marido y mujer! ¡Son vampiros! ¡Guau! ¡Genial, amigo! ¡Oigan, chicos! ¡Hola! ¿Quieren que les saque unas fotos? ¡Digan que eso! ¡Sí! ¡Saquen a esa bestia interna! ¡Sí! ¡Prueben nuevas poses! ¡Fantástico! ¡Echemos un vistazo! ¡Oh! ¡Veamos! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡No se preocupen! ¡Tengo una idea! ¡Ja ja! Y ahora... ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¡Ahora sí! ¡Digan Wuffy! ¡Bien! ¡Muestren pasión, amor! ¡Sí! ¡Ja! ¡Genial! ¡Miren! ¡Uh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Me encanta! ¿Sí? Ahora... ¿Tienen hambre? ¡Ay! ¡No te olvidaste! ¡Mamás, mi amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Delicioso! ¿Qué? ¡Caíste! ¡Viejo tramposo! ¡Ya me las pagarás! ¡Debo irme! ¡Más vale que corra! ¡Ya me alcancé! ¡Yo también! ¡Eres muy veloz, cariño! ¡Lo siento, querida! ¿Te disculpas por eso? ¡Prepárate! ¡Te amo, Cielito! ¡Oh! ¡Rememorando viejos tiempos! ¡Siento como si hubiera sido hace unos minutos! ¡Esa no soy yo! ¡Esa no! ¡Institut! ¡Esa no!